El tema de Moises Caicedo y Carlos Grueso ha generado mucha intriga, el por qué se pelearon estos jugadores después del partido ante México. Muchos afirman que es por el tema de Carlos Grueso, en el cual dijo muchas cosas sobre que no apoya a la gente ecuatoriana a los jugadores. Entonces Moises Caicedo no está de acuerdo con estas palabras de Carlos Grueso, todo se generó de ese tema. Lo que sí sabemos ahora es que Moises Caicedo habló después del partido ante México y esto es lo que dijo. Porque la garra que le ponen ellos, entonces la verdad que muy contento por mi equipo, por las actuaciones que hemos estado haciendo. Moises circula una imagen y una discusión con Grueso, ¿qué pasó al final del partido? No, nada que ver, la verdad que nada, todo se quedó en la cancha, ahorita estamos muy contentos y pensando irán a Argentina. Déjame saber en los comentarios qué crees que fue el problema entre Carlos Grueso y Moises Caicedo. Así que te veo en los comentarios. J-Blocks Todo apunta a que el director técnico actual de la selección ecuatoriana, Sánchez Vaz, no continuará en la selección. Después de la Copa América, todo apunta a que volverá al país donde dirigió una selección. Sí, Qatar. Muchos medios ecuatorianos están confirmando la salida de Sánchez Vaz. Es por esta razón que muchos estamos con la intriga de saber qué mismo está pasando. Será o no será. Pero déjame saber también en los comentarios, ¿crees que esta salida beneficia a la selección? ¿O solo lo va a empeorar? En lo personal, se podrá ver una selección mucho mejor, si es que traemos un técnico de jerarquía. Así que déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este tema. Pero Argentina va a ganar. Yo creo que... ¿También tienes la bolita? Bueno, dime tú si no va a ganar. Si no se ha jugado el partido. Tú ha ganado $25 dólares, eres el millonario de esta mesa. Dime tú. A ver, dime. Para mí, para mí todo es una cosa. Para mí es un partido muy parejo, igual que el partido de hoy Brasil y Colombia. No, no, a ver, Ecuador. No, 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 pero la albiceleste es favorita. Ah, no me digas eso. ¿No es favorita Argentina sobre Ecuador? Sí, sí, por Dios. Está bien, está bien. No, bueno. Te digo que es favorita, pero no te digo que ya ganó. La prensa argentina tal vez tiene un poco de temor al enfrentar a Ecuador. Las razones no lo sabemos. Pero sí, estamos seguros que la selección ecuatoriana hará un buen papel en esta fase decisiva. Conozcamos lo que dijo la prensa argentina. Ecuador conoce muy bien a Argentina y la Argentina conoce muy bien a Ecuador. Por eso digo, a veces 90 minutos no te alcanzan para romper el cero. Y ahí es donde me da mucho miedo el duelo con Ecuador y lo digo como argentino. Y respecto a Messi, Rami, yo creo que Leo, si está bien, va a jugar. Pero en esta etapa de Messi, si él no está bien, no va a ir del arranque. Yo creo que eso va a estar consensuado. La afición quiere que sea México el rival. Sí, 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 yo creo que se ha generado, no digo que sea una especie de clásico, pero sí hay una rivalidad porque en los mundiales hay muchos cruces. Y además porque a los mexicanos yo creo que por una cuestión en realidad de dosincrasia, de cómo viven en el fútbol ellos, les gusta muchas veces chicanear sobre Messi. Hablan mucho. Y todos a lo que es el show, el espectáculo. A mí futbolísticamente me parece que el correr es un grado de dificultad más alto. Para mí también. Porque se conocen mucho, porque físicamente son muy fuertes, porque tienen velocidad. Entonces me parece que al juego de Argentina les sentaría mejor enfrentar a México. ¿Usted tiene algo para contar de Ecuador? Bueno, los últimos partidos entre Argentina y Ecuador han sido bastante cerrados. Los resultados han acompañado para Argentina, pero atrás han quedado esas épocas en las cuales Argentina lo pasaba por encima de Ecuador. Tranquila, es verdad. Antonio Valencia dio un mensaje muy positivo a la selección ecuatoriana, en el cual no debemos ver tanto hinchas como jugadores que vamos a tener en frente a una selección campeona del mundo. Sino lo contrario, ver por nosotros mismos y sacar el mejor resultado posible. También no disminuirnos ante el rival. Esto fue lo que dijo Antonio Valencia. ¿Quién no quiere tener la camiseta de Messi por este partido? Por el amor de Dios, que no estén pensando en pedirle la camiseta. Que entre, que sí se puede, que pueden hacer historia. Son grandes jugadores, jugadores increíbles. Y entonces mi mensaje es que entren concentrados y con esa actitud de que sí se puede ganar ese partido. Vamos, vamos, vamos creciendo en el canal. Por eso suscríbete a este épico y emocionante canal, donde te informamos las mejores noticias del fútbol ecuatoriano y próximamente internacional. Por eso suscríbete a JVlogs, activa la campanita y no te olvides en regalarme un épico like en este video. Ah, y lo más importante, no olvides en comentar, te estaré leyendo todas tus opiniones. Trazo largo, Montes, Peina, Memote adentro del área, Memote, Memote, le va a pegar, pide el penal, penal para México, penal para México. Faltando minuto y medio, Montes ganó por arriba, Memote la peleó toda, Memote fue a trabar ese balón, le metió el corazón y le metió sangre, Memote, le moció el penal, lo van a revisar, habrá penal para México. Mucha polémica ante el partido de México y sobre todo en el último minuto cuando dieron un penal para México. Vamos a ver lo que dijo el VAR en ese compromiso y veamos también si fue penal o no. Juego, fuera de juego, juega el balón, juega el balón, juega el balón, dame la cámara de atrás del arco, dame la cámara de atrás del arco. Cobró penal, Sancaía dice, para mí juega el balón en el vivo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos paso a paso, sí, claro. Juega el balón el jugador número blanco. Tengo ese ángulo que es claro, ahora dame el ángulo de atrás, dame el ángulo ese, perfecto. Juega el balón el jugador número blanco, ¿estamos de acuerdo? No, no lo he visto. Dame la de frente al 25 en la disputa. Juega el balón el jugador número blanco, el blanco, por eso el balón va hacia afuera. Juega el balón el blanco, antes no hay ningún contacto, ¿cierto? No, no, es el programa, el contacto es totalmente de disputa, no hay sujeción, nada. Lo dos van forcejeando, juega el jugador blanco, ¿bien? Juega claramente el balón. La vamos a esperar con esta cámara y la cámara de frente, ¿estamos de acuerdo? Juega claramente el balón, no es sancionable. Vamos, vamos, eh. Mario Silvio, ¿me escucha? Sí, te escucho. Te voy a invitar a una revisión por posible no penal. Ok, perfecto. Sí, sí. Cuando llegas al área, yo te voy a demostrar que el que juega el balón es el jugador número blanco de Ecuador. Y el propio forcejeo es mutuo, no hay situación de contacto. Ok, perfecto. Estoy enfrente. Bien. Estoy en una velocidad 50-50. Exacto, aquí una velocidad 50-50. Aquí te muestro quién juega el balón y el contacto se produce solamente por acción de juego, nada más. Te voy a mostrar un ángulo de frente para que tú lo puedas ver. Aquí. Sí. Bien, detén el punto de contacto, ahí, ¿ves? Juega el balón. Exactamente, juega el balón el jugador blanco. Entonces, perfecto. Recuerda el anuncio, recuerda el anuncio. Sí, es saque de esquina. Exactamente, la redundación es tiro de esquina. Ok, perfecto, lo tengo, gracias. El jugador que no comete infracción fue el número 2 de Ecuador. Después de la revisión, el jugador de Ecuador juega el balón. Por lo tanto, es no penal saque de esquina. Hay que tener una mente positiva para ganar la Copa América. Un emotivo mensaje que dio Jeremy Sarmiento antes de jugar el partido ante México en una rueda de prensa. Mira lo que dijo el volante de la selección ecuatoriana. Podemos cambiar la historia de Ecuador. Nos tomamos día a día lo que se nos viene. Obviamente, nosotros sabemos lo que queremos. Tenemos nuestro objetivo muy claro. Para eso trabajamos día a día duro. Y sí, ya lo hemos hablado a algunos de los muchachos. Nuestro objetivo es llevar la Copa a Ecuador, que es lo más importante para nosotros. Y sí, queremos darle esa alegría a todo el país que se merece. Como les estuve diciendo, nosotros estamos más unidos que nunca. Entonces, estamos trabajando por eso. Máquina del Mal habló sobre el partido entre Argentina versus Ecuador. Ha dicho que va a apoyar a un solo equipo. Pero no sabes la sorpresa que nos vamos a llevar sobre a quién apoyará. Vamos a ver lo que dijo este personaje. Te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Ecuador va a lograr, Ecuador va a lograr algo histórico. A ver. El jueves yo voy a tener la playera de Argentina apoyando a que Argentina le gane Ecuador. ¿Qué? No, no, clipeé en esto, clipeé en esto, clipeé en esto. ¿Qué? Pero tan mal te llevas con Ecuador. No, igual pará, pará, pará. No quiero que te pongas a Argentina. No quiero, no quiero. No. En este momento aborrezco Ecuador y a Venezuela futbolísticamente. No, no. Pero pará, pero pará. ¿Aborrerías a Ecuador y a Venezuela futbolísticamente o a sus hinchas que te festejan en la cara y siendo para vos inferiores? En paquete a los dos. Tenemos la fe necesaria para afrontar el partido ante Argentina. Por eso estamos seguros que Ecuador hará un buen papel en estos cuartos de final. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y regálame un épico like. No olvides en comentar todas tus opiniones, estaré leyendo y regalándote muchos likes en cada comentario. Recuerda, es gratis.